En la jornada de hoy comenzó el primer Congreso Internacional de Deporte Paralímpico y Adaptado organizado por la Agencia Córdoba Deportes y la Secretaría de Deportes de la Nación. Con la presencia de más de mil personas en el IPEF, se llevó a cabo el acto inaugural con las principales autoridades de ambas instituciones y los disertantes más reconocidos. Durante toda la tarde en el IPEF, en el Conplejo Ferial y también en el Estadio Mario Alberto Kempes, los disertantes realizaron las primeras charlas ante una nutrida convocatoria que escuchaba atentamente. Me parece que lo más importante de este Congreso es el carácter integral que tiene, porque las temáticas, las distintas temáticas que se van a tratar nos van a enriquecer a cada uno de nosotros para que podamos volcar esos conocimientos, esas experiencias, en cada uno de los lugares de trabajo de esta provincia y del país. Es el punto de encuentro y de partida para un montón de acciones que van a promover el desarrollo del deporte paralímpico y adaptado. Así que yo simplemente les agradezco, aquí hay muchos docentes de Córdoba y del país que laburan silenciosamente y muchas veces poco reconocidos, muchas veces poco reconocidos, pero que hacen un trabajo determinante para que el deporte en general y el deporte paralímpico y adaptado se desarrolla. Así que yo espero que lo disfruten. Esa me parece bien la palabra que encierra todo. Sinteticé todo que los deportistas, muchos estamos en pantalones cortos, pero hoy se pusieron los pantalones largos con este primer Congreso Internacional Paralímpico y Adaptado. Y es un orgullo y una alegría que Córdoba recogió el año pasado en un congreso que tuvimos todas las provincias y asumió que lo iba a hacer y lo hizo y es algo espectacular. Está muy bien estructurado, organizado, está representado por todo el país en muchos profesores que juegan su sangre, su vida, su conocimiento por el deporte. Pero en el tema del paralímpico son personas que tienen menos oportunidades, tienen menos difusión, entonces hace falta que se trabaje mucho más en el tema y la verdad que desde acá sentí como que había una energía bastante linda y veo muchos profesores, técnicos, familiares, directivos que espero continúen trabajando como lo están haciendo y mejor porque hace falta trabajar mejor.